Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Estamos extremadamente felices y emocionados de mostrarles nuestro proyecto. Buscamos, por supuesto, la inclusión y creemos que el hecho de usar productos audiovisuales es lo que nos va a facilitar ese trabajo, porque no solamente vamos a poder exponerlo a la persona directamente, sino que al momento de estar en redes, podrá compartirse y lograr mayor difusión para llegar a muchas más personas. ¿Cómo es que la producción continúa? Pues bueno, mucha gente piensa que el origami matemático solo es hacer figuras con papel, pero detrás de esto hay una cultura muy interesante y historia relacionada al origami matemático. Bueno, esto lo queremos llegar a difundir de muchas maneras, de una manera audiovisual y seguir haciendo podcast para poder seguir informando a toda la gente sobre este tema. Además, de no dejar a un lado la inclusividad, que es muy importante, ya que todos tenemos el derecho a poder saber y aprender relacionado al tema. Lo más difícil de trabajarlo es precisamente entender cómo tratas de enseñarle algo prácticamente inexistente para el universo de los débiles visuales, pero con la intensidad y con la intensidad y con el ánimo de exploración que tiene un niño. Entonces, tuvimos que aprender mucho y tener que conocer a otras personas en las que se estuviera conociendo cómo trabajarlo y tratar de entender y explorar un universo completamente desconocido. Eso yo creo que es una de las enseñanzas más grandes que nosotros tenemos y las que nos llevamos después de haber hecho lo que hicimos. Le quisiera decir, por ejemplo, a todos estos niños, dejarles el mensaje de que se adentren a este vasto número de las matemáticas, de la música, de escuchar podcast, de conocer todas las figuras geométricas, de adentrarse en todo este conocimiento que está a la vez tan distante, pero a la vez tan cercano a nosotros que no alcanzamos a comprender que tenemos acceso a todas estas tecnologías y que todo este conocimiento está dentro de ellas. O sea, estos productos que nosotros hicimos pensando en estos niños fue simplemente un primer acercamiento hacia un mundo de conocimientos al cual ellos pueden acceder en cuanto ustedes quieran, en cuanto ellos quieran, en cuanto todos queramos. Yo creo que sin duda alguna uno de los principales retos a los que nos enfrentamos fue entender y poder entrar a la mente de alguien que no vive la misma realidad que nosotros y esto ligándolo a un sentido, uno de los sentidos más importantes que es el de la vista. Entonces poder crear un producto para gente que no ve tan bien como nosotros o que incluso no puede ver fue bastante complejo. El salirnos como de nuestra zona de confort, otra sin duda alguna fue trabajar desde lo virtual, ser súper pacientes con las conexiones, ser súper pacientes también con los trabajos extras que tienen los demás integrantes del equipo y sobre todo entender que somos un equipo y que debemos apoyarnos en las buenas, en las malas, en las mejores y en las peores. As you may know, knowledge is power and we think and we believe that the best thing we can do is share knowledge.